hola amigos la salud a jesús de los ríos de aquí de forward nissan pues mire acabo de vender este bonito vehículo a una familia una una pareja muy contenta acaban de cambiar su vehículo su nissan versa así es que aquí nissan estamos haciendo los sueños de muchas personas venga visítenos verdad el teléfono es 817 727 68 40 jesús de los ríos aquí en forward nissan este vehículo es un nissan rock 2017 pues le da 33 millas por galón en la carretera es muy cómodo muy seguro si es que venga visiten los jesús de los ríos a forward nissan que tengan un excelente día por aquí lo vemos